El L7-2 es el tope de gama de la nueva familia Optimus L. El L7-2, como veis, sigue el diseño icónico de la familia Optimus L, con líneas puras, con este bisel cortado a láser que hace que parezca una sola pieza. Es un diseño, la verdad, bastante reconocible. Además, en blanco, como veis, es bastante llamativo. Y frente al modelo del año anterior, este L7-2 ya es dual-core. Tiene una pantalla de 4,3, como veis, son todas IPS, lo que nos da unos colores mucho más nítidos y mucho más vivaces. Y un poco más visual, porque no hay un poco más de slide features. Así que, vamos a ver cómo se va a hacer un recorrido. Vamos a hacer un recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!